Directivos de la Asociación de Cultivadores de Arroz realizaron una gira por las zonas afectadas a los efectos de evaluar los daños que según se destacó no sólo alcanzan a los cultivos sino también a la infraestructura productiva. Mil hectáreas de arroz en el norte del país registran pérdidas totales para los productores en tanto un área similar está afectada porque las bombas quedaron bajo agua y no funcionaron. Otras 2.000 hectáreas están afectadas en parte y gran daño existe en los canales de riego. Hay un grupo de trabajo en Artigas y otro en Salto que realizan un seguimiento constante de la situación. Hasta el momento es imposible calcular las pérdidas hasta tanto comience la cosecha en febrero y que termina a fines del mes de abril.